Hoy verás como subir video en la aplicación de YouTube Studio, en tu teléfono, así que suscríbete. Vamos a abrir la aplicación de YouTube Studio, una vez en la aplicación le daremos en el símbolo de más, en la parte de arriba. Nos saldrán todos los videos de la galería, y seleccionamos el que vamos a subir. Luego en esta parte será como siempre, poner el título del video, sale el nombre del canal, luego la visibilidad si es público o está privado, y la audiencia. Luego le daremos donde subir sort, en el caso de este video que es un corto como ejemplo. Ahora vamos a esperar que nuestro video suba, pondré el proceso rápido para que vean los pasos. Luego que llega al 100% procesar el video, en búsqueda de alguna infracción. ¡Gracias!